Querido maestro Ariel Rodríguez, la admiración que yo siento por tu manera de trabajar, la armonía, las voces, pues es un trabajo de una generosidad, de una orfebrería, y todos los integrantes de los coros, como en este caso el de Vicuña Maquena, trabajan cada cosa, ¿no? Yo, cuando era más gurí, estaba viviendo en Rosario, 19 años tenía yo más o menos, y entonces participaba, me dejaban escuchar cómo trabajaban los trovadores, las voces, ¿no? Entonces me acuerdo que entró Invernicio una vez, entonces le pasaba a Quito Figueroa una boca que usa, que era el contrabajo, ¿no? Que es, cum, 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 le decía, ¿viste? Cum, cum. Entonces Invernicio hacía, tum, tum. No, no, no. Cum, cum. Cum, cum. Cum, cum. Cum, tum. Y había un cordobés que era representante de ellos, Raúl Colombo, que ya estaba de Estrellerío, era muy gracioso Raúl, me decía, lo digo, acá se viene la piñadera, se están enojando los dos, y entonces le dice Quito, con la nariz, cum, entonces el otro hace, y ahí nos fuimos, porque pensamos que podía terminar mal. Bueno, como eso he escuchado tantas cosas, tanta magia que después suena en el escenario. Pero yo tengo, sé cuánto trabajo hay detrás de eso. Y cuando se trata de una obra mía que yo la escribí con tanto amor y con tanto cuidado, porque en el folclore hay que tener mucho cuidado para no romper esos tesoros ocultos que están en el folclore, que son las formas de decir las cosas, las palabras que se usan. Bueno, todo eso. Me he sentido tan querido y respetado por ustedes, queridos coreutas y querido maestro director. Les mando un abrazo agradecido gigante. Y a la municipalidad de Vicuña Maquena, mi reconocimiento, porque la única obra pública indiscutible es la escultura, porque cambia al hombre para bien. ¿Va a inventar un escenario? Bueno, ¿qué se va a poner por ahí? Material más duro arriba de la tierra. Pero la obra pública es cuando la democracia logra ahondar y hacerlo más bueno al hombre. Y el arte está para eso. Queridos hermanos, querido maestro, muchísimas gracias. Yo soy Antonio Perragorros, el que escribió todo esto. Estoy maravillado y agradecido.